Yo lo creo, se dice que tiene un serio problema con las hormigas. Hola niños, soy el amistoso Ale, el mejor vendedor de juguetes usados del país. Los niños y yo nos amamos. ¿Quieren ver algunos artículos? Un camión casi nuevo por solo 500 dólares. Un avión de guerra con todos sus detalles por solo 1000 dólares. Y no olviden este, el pequeño bebé con su pañal. El juguete más lindo que hayan visto. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, desgraciado! ¿No es un amor? Sí niños, vengan con el amistoso Ale, el más famoso y conocido vendedor de juguetes usados del país. ¡Vengan por sus juguetes ahora! Y ahora, otra emocionante emisión de... ¿Acaso podríamos mentirles? Dientecitos de Cantón Ayo, cepilla sus dientes y va al dentista regularmente, una vez cada 5 años. ¿Acaso podríamos mentirles? Napner asustó al más famoso criminal del país, Ken Crow. ¡Quieren, quieren, quieren! Y también a todos aquellos que se avergonzaban al ser relacionados con él. ¿Acaso podríamos mentirles? Al colocarle la batería, escucharás la nueva historia de Peter. Hola, soy Peter Porkerspin. ¿Quién eres tú? Yo soy Terry. Yo soy Patty. Ya hemos sido presentados. Hoy les voy a contar una linda historia. ¿Quieren escucharla? ¿Escucharla? ¡Sí! ¿Escucharla? 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 ¿Te dañó? Tal vez esté bromeando. Oh, veamos si tu autocontrol remoto es tan bueno como dices. Oh, ya verás. Nada puede detener el terror de las calles con su nuevo motor súper potente. ¿Qué sucede? ¡No venece mis órdenes! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Tienes controlado! ¡Git! Creo que estamos en problemas. ¡Deténganlo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Nunca podremos arreglar todo esto! ¡Vencerlo! ¡Deténganlo! ¿Quién dijo eso? Fui yo. ¡Es Tracy! ¡Qué lata de basura los espera en el centro del comando! ¿Y qué hay de las chicas? Ellas serán citadas también al centro del control. ¡Deprisa! ¡Bienvenidos al centro del comando, queridos amigos! ¡Y ahora, qué lata de basura! ¡Los cazajuguetes planean la destrucción de todos los juguetes de la ciudad! ¡Atacan el motor con el combustible! ¡El cuerpo con el alimento! ¡Ataque! ¡Qué ataque! ¡Nosotros debemos averiguarlo! ¡Transformense!